Oración del Ángelus de la Mañana El Ángel del Señor anunció a María y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava al Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.